El cielo se está doblando Más tanto le exasorará Que la luz del cielo caerá Luego del áncero Cuántas veces nos ha dicho el viento Tristemente que las estrellas seció de sus sueños La luz de muchachos mal cansados Y no hay más en nada Lo bueno desde el mundo El mundo está cambiando Y cambia más El cielo se está doblando Más tanto le exasorará Qué razón suya Y la luz del cielo caerá